La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Claudia Ruiz Macié, y diputados locales electos en todo el país, aprobaron el nombramiento de Felipe Cervera Hernández, diputado electo por el séptimo distrito, como presidente de la Conferencia Nacional de Legisladores Priistas, CONALPRI. La CONALPRI es una organización del PRI cuyo objetivo es orientar las políticas y líneas de acciones de las fracciones o grupos parlamentarios del PRI en las legislaturas de las entidades federativas, en congruencia con sus principios y valores partidistas, es decir, buscan realizar un frente común.